Y ahora sí, como lo habíamos anunciado, las tijeras están de fiesta. Hoy es el Día del Peluquero con nosotros Omar Khan. ¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por el saludo. ¿Hoy se trabaja en la peluquería o no? Sí, laburamos. Como todos los días. Está bien, te ven por ahí, qué sé yo. No, no, yo no me tomo, no. Hoy tenemos un cambio, te voy a contar. Un cambio muy lindo de Diana Cerruti. Le hicimos, vamos a ver algunas imágenes del antes. Bueno, vemos cómo tenía el cabello. Y le hicimos una... ¿Eso es el antes o el después? Bueno, tenía el cabello así. Vamos a ver la transformación. Le hicimos un colorcito. Ese es el después. Así quedó. Después vamos a ver el antes. Así quedó. Vamos a ver la planchita, la terminación. Así le termine. Le hice un color muy lindo, en tono de chocolate. Vemos ahí el corte en degradé, que le realicé muy bien. Le quedó realmente la renové. Vamos a ver imágenes de Condentoro, Cristian. Bueno, ese es el corte, mirá. Ahí estamos en el corte. Pasa, puede pasar. Me asombró la naturalidad. Puede pasar. Sí, es natural, puede pasar. Bueno, vemos imágenes del corte, cómo hice un trabajo de picotage. Ese trabajo se llama picotage porque voy picando para que no quede el corte duro. Ese corte que queda como karateka, digo yo. Así rígido. Entonces, bueno, con ese trabajo de picotage logramos el efecto de naturalidad en las capas que van cayendo. Ves que lo hice también en las puntas. Le sacé bastante... ¿Ves cómo tenía antes? Un color muy feo. Era un montón de tonos. Claro. Entonces le quise hacer un color fino que le quedara bien a ella. Un cambio muy lindo que la dejó totalmente natural. Vemos el antes ahí con ese tono que era rojo, tenía amarillo, tenía rubio dorado. Realmente ella quería ser rubia y la convencí que a veces hay personas que no pueden tener un rubio. Seguro. Porque no les queda tan bien. No, le queda muy bien el morocho. Ella se fue en chocha. El morocho le quedaba raro. Me gusta así como se hizo. Sí, sí, sí. El mostrarle después y después el... Y el antes. Que al revés. Claro. Bueno, la próxima vez lo hacemos antes. Vamos a ver si pasa bueno. Está bien. La verdad que hay que reconocerlo, Omar, además del trabajo que ha hecho en la peluquería. A mí me pasa eso al aire y no sé cómo explicarlo. Lo ha hecho con total naturalidad. Feliz Día del Peluquero. Te saluda Susana Medina, tu primera empleada cuando llegabas de Rosario a probar suerte y te dije serás un renombrado peluquero. Y así fue. Y así fue, mirá vos. Mirá qué grande. Hacía predicciones. Mandamos un beso. Sí, me mandó un mensaje en privado. Qué bueno. Vi que también saludaste a todos los peluqueros. Y mirá, tuve como 140 y pico de mensajitos, así que todos los contesté. Y bueno, sí, saludé a todos los peluqueros. Hice un texto lindo saludando a todos y me parecía correcto. Bueno, nosotros te regalamos un mate nuevo. Le mando un beso a todos. Porque sé que te lo tenés en la peluquería y ya es hora de renovarlo. Sí, está allí. Este mate es por el día. Está en horas de renovar. Para vos y para las chicas que son peluqueras que trabajan ahí, que te dan una mano y te ayudan siempre. Gracias, Omar. Gracias a todos. Nos vemos el viernes próximo. Un aplauso por Partida Doble hoy, porque lo habéis dicho. Vale. Vale. Vale.